Días pasados hablamos de la renovación del Ford F-150 facelift 2024, pero en esta ocasión y revisado de forma separada, quisimos tener un video exclusivo para el Ford F-150 Raptor y Raptor R, para poder mencionar los ajustes y cambios personalizados que se le realizaron a esta unidad en específico. Pero antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Si necesitas asesoría en el mundo de los autos, visita nuestro sitio web www.solucionesautospull.com, donde también podrás descargar totalmente gratis nuestra guía básica para comprar auto nuevo. El Ford F-150 Raptor, su primera generación, era denominada SVT, SVT, nació en el año 2010. Para este año modelo 2010, Ford SVT introdujo el Ford SVT Raptor bajo la plataforma 150. En notable contraste con la capacidad en carretera del SVT Lining 1993-2004, el SVT Raptor fue optimizado para el rendimiento todoterreno, similar a un vehículo de carreras en el desierto. Raptor fue el nombre que tuvo este vehículo al momento de su desarrollo y marcado como un apodo, pero no estaba pensado con dicho nombre para su producción final. Para el año 2010, la marca Mosler era la dueña de los derechos de Raptor, derechos que fueron comprados posteriormente por la marca Ford y poder ponerle dicho nombre a esta configuración del año 2010. Esta primera generación tenía un nombre clave, el P415, parte de la derivación de la configuración Raptor SVTR. Los motores que podíamos encontrar en esta configuración para la fecha era un V8 5.4 modular de 3 válvulas por cada cilindro. También estaba montado un motor de 6.2 litros V8. El cuerpo, la estructura y la carrocería estaban levemente ensanchados, para darle este carácter de fortaleza que representa hasta el día de hoy al SVT Ford F-150 Raptor. Su segunda generación se introduce en el año 2017, para la configuración P552. Aquí ya pasamos a tener carrocerías totalmente en aluminio, basándonos en la plataforma T3. Esta plataforma usaba el mismo motor V6 Ecobus de 3.5 litros utilizado en el Ford GT. Obviamente, un poco capado, con 450 caballos y 510 libras-pie de torque. Se asocia además bajo una transmisión automática de 10 velocidades. Actualmente nos encontramos en la tercera generación, año modelo 2021, P702 nombre clave. Bajo este nombre clave tenemos igualmente el motor 3.5 litros V6 Ecobus, pero los números en este momento son impresionantes. Tanto así como equipar una versión Raptor R con un 5.2 litros Predator, de 700 caballos y 640 libras-pie de torque, o casi 900 Nm de torque. Allí no termina todo. Desde el 2021 hasta el 2023-2024, nace ahora un facelift. Y aquí te voy a hablar de las especificaciones renovadas para este modelo en cuestión. Para ello debemos entender tres puntos claves interesantes. Ford está actualizando el F-150 Raptor para el 2024, con nuevos faros y algunas características nuevas. Los modelos Raptor con el motor V6 y Raptor R con el motor V8 sobrealimentado continúan, y esto es una muy buena noticia. Por otro lado, los precios estarán disponibles cerca a la fecha de lanzamiento. Sin embargo, se calculan unos 110.000 dólares aproximadamente. El F-150-2024 se beneficia de algunos cambios para el nuevo año y modelo, incluida una cara con características adicionales y el modelo todoterreno Raptor. Este de aquí también se actualiza. Tiene un diseño de faros revisados que agrega opciones que incluyen nuevos amortiguadores y parachoques delantero modular, junto a un nuevo color exterior y gráficos revisados. Ford también insinuó que el Raptor R con su motor V8 sobrealimentado de 5.2 litros, tendría un poco más de potencia que aquellas versiones de 700 caballos. A mí me parece que 700 caballos ya es extraordinario. En comparación con los amortiguadores Fox de válvula única anteriores, las nuevas unidades estarán destinadas a mejorar el control de rebote. Lo que Ford dice es que ayudará con la carrera en el desierto a alta velocidad y la calidad de conducción en carreteras. El parachoques modular, mientras tanto, ofrece mejores puntos de montaje para accesorios de iluminación y también ofrece ganchos de remolque más fuertes. Todas las buenas características nuevas están disponibles en todos los modelos Raptor con neumáticos de 37 pulgadas. Cuando está equipado el Raptor 2024, viene estándar con los amortiguadores de doble válvula y ofrece el parachoques modular como opción. Pero el Ford F-150 Raptor base cuenta con neumáticos de 35 pulgadas. Los de 37 pulgadas son estándar en la Raptor R y hace parte de la familia de un paquete Performance en las versiones V6. Por otro lado, la paleta de colores se expande para incluir el Shelter Green y también hay nuevos gráficos disponibles en la estructura. En el interior, Ford no ha detallado ningún tipo de cambios, ya que las pantallas más grandes estaban directamente en estas configuraciones desde el modelo 2021. Si tú quieres comprar un F-150 Raptor actualmente, está alrededor de los $78,720 dólares y la Raptor R desde los $110,000. Estimados amigos, esta es toda la información que tenemos hasta el momento del Ford F-150 Raptor 2024 Facelift. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? No siendo más, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!